Hola, soy Agatha de la Siste de Octubre. Nosotros somos de la Juventud Universitaria Peronista. Es la primera vez que nos presentamos acá en el Trabajo Social. Nosotros creemos que es importante discutir el rol del trabajador social desde el Estado, más que nada desde estos 12 años de políticas públicas, que son los trabajadores sociales los que tienen que hacerse cargo de profundizarlas, de ejercerlas, de llevarlas a cabo. Así que bueno, entre nuestras propuestas justamente también está este nuevo rol del trabajador social, que muchas agrupaciones acá no lo comparten, pero creemos que tiene que estar desde el servicio del pueblo, en el rol del Estado. También tenemos propuestas como una consejería de salud sexual acá en Trabajo Social, donde pueda plasmar capacitaciones prácticas anticonceptivas, abortivas, pro-aborto. También creemos que el UFED, la fotocopiadora, necesita una modificación, en tanto una web de cáteras de fotocopiadora, como ampliación de menú en el UFED. Y justamente queremos un centro de estudiantes que esté a cargo de su historia, de su tiempo, y que se ponga al servicio del pueblo justamente en esta batalla cultural que tenemos que dar con la derecha este año. Así que bueno, espero que estas elecciones nos acompañen, y cualquier duda que tengan, siempre vamos a estar acá presentes para defender al pueblo. Muchas gracias. Bueno, nuestra propuesta fundamental en estas elecciones, es la primera vez que nos presentamos acá en la facultad. Nuestra propuesta consiste básicamente en una propuesta de modelo de centro redondo, horizontal, participativo y de lucha, con asambleas generales para decidir, pensando en qué es el espacio de definición por excelencia de los estudiantes, con un cuerpo de delegados que funcione anualmente, que funcione semanalmente en realidad, con una comisión abierta de centro para que todas las organizaciones y estudiantes independientes participen del centro de estudiantes, así porque el centro de estudiantes no es de la organización que gana las elecciones, sino es el gremio de todos los estudiantes para defender nuestros derechos. Y por otro lado, comisiones de trabajo, para que los estudiantes nos encontremos cotidianamente en la facultad, debatiendo sobre las problemáticas que tenemos. Una de nuestras propuestas también es la realización del primer congreso de trabajo social y movimientos sociales, la implementación de una guardería y la digitalización de apuntes. Y por otro lado, la necesidad que tenemos de implementar una perspectiva de género que sea transversal a todos los trabajos sociales, a partir de una propuesta que presentamos el año pasado en el Consejo Directivo. Mi nombre es Tomás, soy de la agrupación 30.000 Razones, que pertenece al movimiento Evita. Y bueno, lo que nosotros entendemos del trabajo social es que en el marco de la coyuntura que estamos atravesando hoy, donde la derecha está avanzando, creemos que a los trabajadores sociales nos quedan dos caminos, o ser simples administradores de recursos, o ponernos al servicio y a disposición de la lucha que está llevando nuestro pueblo hace 13 años. En ese sentido, nosotros entendemos que es clave ganar las elecciones del 22 de noviembre, que los trabajadores sociales tenemos que salir a la calle a militar la victoria, al frente para la victoria, y seguir profundizando lo que aún no pudimos. Y en ese sentido, nosotros estamos proponiendo que la facultad desarrolle una Secretaría contra la Violencia Institucional, que la facultad desarrolle una Consejería de Salud para tratar y seguir visibilizando la cuestión del aborto. En cuanto a lo gremial, nosotros estamos proponiendo digitalizar los textos y democratizar la información. Y bueno, en definitiva es eso, es los trabajadores sociales al servicio de la lucha de nuestro pueblo. Este 4, 5 y 6, le pedimos a los estudiantes de trabajo social que voten al espacio de la 30.000 Razones, la lista 17, y a garantizar la victoria al frente para la victoria el 22 de noviembre. Buenas, soy Pamela, de la agrupación 26 de Junio, de la Facultad de Trabajo Social, y somos la actual coordinación del Centro de Estudiantes desde hace dos años. Por ahí, un poco comentar las propuestas que tenemos para el Centro de Estudiantes el año que viene. Por un lado, tienen que ver con la formación de los trabajadores sociales. Nosotros, desde que estamos en la Facu, pensamos y abonamos a un debate sobre la formación crítica con perspectiva de género, feminista, y por eso dos de nuestras propuestas concretas son una jornada de debate sobre el trabajo social crítico y las políticas públicas, y un seminario de feminismo popular y latinoamericano. Después, por otro lado, venimos acompañando desde hace varios años las luchas que da la Federación Universitaria de La Plata. Somos protagonistas de eso. Y el año que viene, la pelea que nos queda dar es por la implementación efectiva del Boleto Educativo Provincial gratuito para estudiantes que logramos este año y que el año que viene tenemos que ir por el de trabajadores. Eso, y cortito lo último, nuestra última propuesta tiene que ver con un estatuto de estudiantes trabajadores porque la mayoría de los que venimos a las facultades somos laburantes, estamos precarizados, así que pensar un poco eso y dar la discusión. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Ana, de la agrupación Estudiantil La Corriente, estudio Trabajo Social, estamos en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de La Plata. Nosotros durante este año, y ya desde el año pasado, venimos planteando y poniendo sobre la mesa la discusión que en la facultad está creciendo la deserción, hay cada vez menos compañeros, o sea, muchos compañeros que dejan materias o dejan la carrera, y ante eso entendemos que hay una situación muy difícil para que sigamos estudiando, digamos, hay problemas en las cursadas con arbitrariedades docentes y la situación económica que estamos pasando en un país donde crece la inflación y la política de este gobierno ha hecho que muchos compañeros tengan que salir a laburar, entonces ante eso vemos la necesidad de poder impulsar que en la facultad haya becas de ayuda económica propias de la facultad, financiadas por la facultad, becas de apuntes para que se financie el centro estudiante y que todos los compañeros que se inscriben a las becas puedan acceder a una beca de apuntes y una guardería, porque entendemos que esa sería una de las formas de que muchos compañeros puedan seguir estudiando y frenar la deserción que crece en la facultad que hoy es más del 50%. Yo soy Yanina, soy de la agrupación Insurrectos de la Facultad de Trabajo Social y nosotros concretamente nos estamos presentando a estas elecciones porque queremos fortalecer los espacios de participación que ha habido un retroceso en estos dos años, en estos últimos dos años, las asambleas, el cuerpo de delegados, que los estudiantes nos pongamos a debatir y tengamos definiciones como claustro, que se democratizan las decisiones concretamente y además necesitamos un centro estudiante independiente de las autoridades de la facultad, de esta facultad que es antidemocrática y que siempre ha ido en contra de los intereses de los estudiantes, así que más o menos en grandes rasgos esas son las propuestas. Bueno, hola, yo soy Pepe Arlegui, soy parte de la agrupación Simón Bolívar de la Facultad de Trabajo Social y bueno, estoy en tercer año de la carrera. Bueno, tal vez para contarles, nosotros como agrupación Simón Bolívar somos una fuerza política que hace tres años, tres años y medio que estamos construyendo en esta facultad y que el año pasado fuimos una fuerza que está emergiendo, que logró posicionarse como tercera fuerza electoral y en este año queremos avanzar en un conjunto de discusiones que tienen que ver a recuperar nuestros espacios de participación, recuperar la dinámica de movilización y de participación de nuestros compañeros repensando la democracia al exterior de nuestro claustro y sí con un desafío muy fuerte que tiene que ver con una decisión política que tomamos de fortalecer nuestra carrera, fortalecer nuestro trayecto disciplinar pensando un conjunto de categoría y las prácticas. Así que bueno, este 4, 5 y 6 los invitamos a seguir fortaleciendo esta alternativa política dentro de la facultad que es la Simón Bolívar. Nosotros somos Carla de Amira, somos la candidata a consejera desde La Revuelta. La Revuelta es una agrupación estudiantil, estamos hace un año trabajando acá en la Facultad de Trabajo Social y este año estamos apostando a poder ingresar al Consejo Directivo, ya que el año pasado tuvimos muy buena elección, somos la tercera fuerza real dentro de la Facultad de Trabajo Social y entendemos que con organización estudiantil, lucha y junto al pueblo podemos llegar a construir la universidad que queremos. Nosotros por ahí tomando las banderas de la Reforma del 18 en torno a la democratización de la universidad y que realmente la clase trabajadora, el pueblo pueda entrar, estamos defendiendo los derechos de las mujeres, de los sectores populares, de los humildes, los oprimidos, aquello que siempre queda en el mojón del tarro y es ahí donde nosotros acá en la facultad intentamos laburar con nuestras compañeras, nuestros compañeros de cara a laburar sus necesidades y poder estar viendo cuestiones más allá. Hola, mi nombre es Joaquín, soy de acá de la Gustavo Legardón, en la Facultad de Trabajo Social. Nosotros llevamos el nombre de Gustavo Legardón, un ex militante y profesor de esta casa universitaria que trascendió las aulas y su proyecto de lucha, donde fue a los barrios, traspasó la comunidad de las aulas y luchó siempre por los derechos de los más vulnerados de este pueblo en este sistema capitalista explotador. Hoy nos encontramos en una circunstancia electoral donde la derecha está tomando poder y nosotros no estamos de acuerdo con otras agrupaciones de izquierda que plantean votar el blanco porque para nosotros es un compromiso y hay que asumirlo. Hay dos proyectos muy claros, el neoliberalismo o el proyecto. Nosotros tenemos diferencia con el proyecto kirchnerismo, pero consideramos que es el único que puede disputar poder a esta derecha nefasta, que no apuesta a la educación, no apuesta a la salud, no apuesta al pueblo, solo apuesta a más plata para los de siempre, generando más desigualdad porque acá el problema no es la inseguridad, el problema es la desigualdad social. Muchas gracias por el espacio. La Gustavo Legardón, Movimiento Estudiantil Liberación. Porque creemos que acá en el trabajo social se debe construir una nueva alternativa que sea más pluralista y también que responda a las necesidades populares y a la demanda de nuestro pueblo. Nosotros este año hicimos diferentes actividades como fue la clase de apoyo con los distintos compañeros para que puedan rendir. Hicimos un pensar en la profundización que es discutir la política nacional para poder profundizar el proyecto nacional y popular que están calando estos 12 años y que esperemos que continúe para poder profundizarlo y que todo nuestro pueblo esté en las condiciones y pueda vivir feliz. Y nada, de una manera integral porque creemos que el trabajo social no se puede ver desde una manera individualista y solamente como trabajo social, sino que tiene que ser interdisciplinario con las distintas disciplinas y principalmente trabajando sobre las problemáticas de nuestro pueblo. Nosotros proponemos para el año que viene, nada, tenemos distintas propuestas que son tutorías porque vemos que hay una gran deserción acá en la facultad, tutorías, mejor que se mejoren lo que son los servicios de la facultad y nada, y acompañar a los estudiantes a que puedan egresarse y que puedan ser trabajadores sociales al servicio del pueblo. ¡Suscríbete al canal!